Hola, en esta ocasión trataremos sobre la conversión del sistema numérico decimal al sistema numérico hexadecimal. Para ello necesitamos conocer algunas condiciones en la conversión. Primero, tenemos que tener en cuenta que en esta conversión se realizan divisiones. Segundo, el divisor es la base 16. Tercero, los residuos son elementos del sistema numérico hexadecimal como se muestra en la tabla número 1. Esta es la equivalencia entre el sistema decimal y el hexadecimal. Características del sistema hexadecimal, que tiene los números del 0 al 9 y luego el número 10, el equivalente, corresponde a la letra A, 11B, 12C, 13D, 14E y 15F. Esos son los únicos elementos que corresponden al sistema hexadecimal y decimal. Luego, se deja de dividir hasta que el cociente sea menor a 16, quiere decir que sea menor que F. Los residuos corresponden al equivalente en hexadecimal y se ordena cada residuo. El primero corresponde al elemento menos significativo y el último cociente es el elemento más significativo. En el siguiente ejemplo tenemos la cifra 2742 con el subíndice denotando el sistema numérico decimal y lo vamos a convertir al equivalente en el sistema numérico hexadecimal. Bien, en la parte derecha de la pantalla encontramos la tabla 1 que corresponde a la equivalencia entre el sistema decimal y hexadecimal y en la parte izquierda los elementos que corresponden a la división. Recordando, el divisor va a ser el número 16, el residuo tiene que ser un valor del sistema hexadecimal y el dividendo vamos a tener el valor del decimal. También el cociente vamos a tener el valor decimal y solo en la última operación, donde se encuentre abajo del 16, ahí vamos a tener el valor correspondiente al hexadecimal. Bien, la primera operación que hacemos es dividir 2742 entre 16 y al hacer eso en la calculadora nos da un resultado de 171.375. Tomamos únicamente el valor entero, es decir, 171 y lo demás lo tomamos como un residuo. Entonces, decimos 171 por 16 y nos da 2736. Hacemos la diferencia, 2742 menos 2736 y nos da un residuo de 6. Continuamos con la siguiente operación, es decir, la siguiente división corresponde a, es decir, 171 dividido a 16 y en la calculadora nos da un valor de 10.6875. Ahora sí, es importante revisar la tabla que el equivalente de 10 es la letra A, entonces colocamos de una vez la letra A. Ya tenemos, ahora multiplicamos este 10, que es el equivalente a A en el sistema hexadecimal y multiplicamos 10 por 16 y nos da un valor de 160. Luego la operación 171 menos 160 nos da una diferencia de 11. 11, el equivalente es la letra B en hexadecimal. El último paso corresponde únicamente a colocar en orden las cifras, entonces, el valor más significativo es A, el siguiente es B y por último 6, siendo 6 el valor menos significativo. La respuesta nos queda de la siguiente manera, A, el más significativo y 6 el menos significativo con su correspondiente subíndice.